Gracias Eli, me permite Juancito, no el micrófono, porque ahora ha llegado el momento, después de verlas, de conversar con ellas para que ustedes puedan, como miembro del jurado, ir tomando la decisión de cuál de ellas abandona la competencia el día de hoy. Voy a ir hablando de dos en dos y luego le voy a preguntar a un miembro del jurado qué opinión le merece. Vamos con la señorita número uno. ¿Cómo está señorita número uno? ¿Su nombre por favor lo recuerda? Sara Liz Sánchez. Perfecto. Y estoy muy bien. Se nota que se siente muy bien. Miren, aquí me dicen que qué opina de que a lo foque, o sea, Santiago Matías, el famoso locutor de radio, se postule a la presidencia de la República Dominicana, que ese es un rumor que anda por todas partes. Bueno, mi opinión respecto a la política es que todo aquel que quiera que un pueblo y su país progrese y avance debe postularse porque a sacar adelante a todo lo de su pueblo, lo que es el objetivo de ser presidente de un país, que su nación crezca y mejore. Perfecto. Sea quien sea, si tiene buena voluntad, que vaya adelante, ¿no? Vamos ustedes, señorita número dos. Mira lo que me preguntó, lo que me formuló la gente de producción. Dicen, ¿alguna vez ha tenido dos pretendientes simultáneamente y con cuál se quedó? Bueno, tenía dos, pero no me quedé con ninguno. Ah, no, no, señorita, tampoco así. O sea, tan exigente, porque imagínese, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tenía uno, dos o más pretendientes? No, no tenía ninguno, pero ellos no daban como yo quería. No daban como usted quería. Ok, ¿en qué sentido? En el que ellos no tenían un futuro. ¿Qué es lo que no le daban que usted quería? No, en ese sentido no, que ellos no tenían un futuro y no querían, y yo sí quiero superarme. Ah, ok, entonces los dos, adiós. Y actualmente, ¿estás soltera? Sí. ¿Esperando a una persona que piense en el futuro igual que usted? Así mismo. Quizás no Wenskinatera, es un buen partidario, pero usted que piensa mucho en el futuro. Pero ha llegado el momento de escuchar a Sheila Acevedo. Sheila, ¿qué opinión te merecen las dos chicas, la número uno y la número dos? Buenas tardes a ambas y a todos. Bueno, mira, yo creo que hemos visto una pasarela interesante por parte de Sarali. Ella tuvo mucha actitud, algo importante, y que avasalla un poco en escena. Creo que es una modelo plus, pero se ve muy bien. Me gustaría que vocalizaras mejor, pero conceptualmente te manejaste muy bien. En el caso de nuestra candidata número dos, creo que fue un poco parca en sus respuestas. Me hubiera gustado que lo desarrollaras mejor. De todos modos, creo que tienes mucha gracia, mucho salero. Y bueno, me voy a reservar, si las ponemos o no, en stand-by. Ustedes se reservan para el final, para el final. ¿Qué pasó, Juan? Que es real y efectivamente este programa le está dando oportunidad a todas las personas. Y ya las tallas, las medidas no están etiquetadas. Exactamente. Aquí nos buscamos 90, 60, 90. Porque bueno, ya tenemos a Lisa, tenemos a Eli, tenemos a todas las chicas del programa. A Daniel. Yo soy 60, 90, revienta, en fin. Pero por ahí estoy cerca. Vamos por acá, señorita número tres. ¿Me recuerda su nombre? Noemí Alexandra. Noemí, mire, a usted le preguntaron lo siguiente. ¿Le gusta un hombre posesivo o al que no le importa lo que usted haga? No, no me gustan los nombres posesivos. No, a mí tampoco. No, ni a mí tampoco. Siento que yo soy dueña de mí y solamente Dios también puede mandar sobre mí. Y siento que no es correcto que yo tenga, o sea, que me pongan un hombre posesivo. No, no, se lo pongan, que usted lo busque, ¿no? No, pues ni buscándolo ni que me lo pongan. ¿Actualmente tiene pareja o está soltera? No, soy soltera. ¿Y sin compromisos? Sin compromiso. ¿Por qué le tembló la voz cuando dijo eso? No es broma, no le tembló la voz. Es verdad, como la gente duda, ¿no? Todo depende de cómo tú preguntes las cosas. Señorita, ¿me recuerda su nombre, por favor? Sofía Amorillo. ¿De dónde es Sofía? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? San Antonio de los Altos. Ah, imagínese usted. De San Antonio de los Altos. Y mira lo que le preguntaron a usted. ¿Se atrevería a tomar la iniciativa de enamorar a alguien que le guste? Bueno, sí. Si yo pienso o la persona me demuestra que realmente vale la pena que se tome esa iniciativa, porque pienso que no nada más los hombres tienen que tomar la iniciativa cuando gustan de una persona, porque en una relación es de parte y parte. Exacto. O sea, ¿sí tomaría la iniciativa? Sí, claro que sí. ¿Usted lo ha hecho? No, pero sí lo haría. Ah, bueno. Ok, estamos hablando de una situación hipotética. Lohuens Quinatera tiene la oportunidad de opinar acerca de estas dos participantes. Ok. Noemí, me gustó mucho tu seguridad. La proyección con la que tomaste la pasarela se nota que tiene esa experiencia. A la hora de hablar tampoco te dejaste intimidar al 100% de Daniel. Un poquito redundante, ese comentario va para ambas. Tengan cuidado a la hora de crear sus ideas, ¿verdad? Vamos a hablar correctamente ya que estamos en televisión. Y este comentario también es para todas. Vamos a cuidar mucho la alimentación, los ejercicios, ¿verdad? El descanso, que es muy importante, siempre se los digo, para que puedan luego hacer un buen trabajo aquí, ¿verdad? Considero que ambas han hecho un excelente trabajo, de verdad que sí. Gracias, Lohuens Quinatera. Ahora vamos con la señorita número 5, quedamos aquí. ¿Me recuerda su nombre, señorita? Katherine Hernández. ¿Perdón? Katherine Hernández. Perfecto. Katherine, miren la pregunta que tiene para usted. ¿Entiende usted que las personas deben tener sexo después... Perdón. Es que el tema me emociona. ¿Entiende usted que las personas deben tener sexo desde la primera cita? Eso no es algo que no se pueda dar o que sí, porque eso depende de las personas y depende de cada quien. Quizás también, por ejemplo, si es en una fiesta o algo, eso depende de la persona cuando sí se... O sea, si se da o no se da. ¿De qué persona? O sea, cada quien... ¿De quien se lo proponga o quien usted decida? Porque la pregunta es... No, yo creo que la que disponga. Porque tú puedes... O sea, cualquier hombre te puede proponer algo y tú decides si te vas a la primera cita o no. Preguntaría mi tía allá en Maracaibo, ¿y dónde queda el amor y toda la...? ¿No se rían ustedes? No, porque a veces, incluso a veces funciona más una relación que se da una cita por primera vez que una que duren mucho tiempo y después están juntos, o sea, hacen relaciones y ya no se acaba todo. ¿Ves, Sheila? ¿Ves, Sheila? Te lo he dicho varias veces, Sheila. Vamos ahora con la señorita... Pero dilo aquí, dilo aquí en público. Ah, venga por acá, un poquito a su izquierda. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Yuberkis Novas. Ok. Señorita Yuberkis, mire lo que me preguntaron, lo que me hicieron llegar para usted. ¿Por qué se le da más importancia... ¿Por qué se le da más importancia al día de la madre que al día de los padres? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que las madres jugamos doble rol. Somos madres, también padres. Entonces, no es que le reste a los padres, sino que las madres siempre estamos más... Son nueve meses en el vientre. Sí. Es por ahí. Es por ahí, por el vientre. No, no, no. Es por eso que hay más afecto entre hijos. Más conexión, dice usted. Sí, sí. Ok. Bueno, usted me está condenando a lo que llaman un rechazo antropológico. Aquí no hay manera de hacer... Es que, de verdad, la cultura es terrible. En Venezuela, no sé si aquí, tenemos una canción de cuna que dice... Arepita de manteca pa' mamá que da la teta. ¡Qué bonito, ¿no? Arepita de cebada pa' papá que no da nada. Aquí le llaman... Muy cruel. ¿Qué estamos criando, Dios mío? No estoy de acuerdo con eso, Daniel. Está muy cruel. ¡Qué fuerte! Es cruel, ¿verdad? Muy cruel. No, no, muy cruel. Hay padres que también son padre y madre. Es verdad, yo he sido. Entonces, no. Yo he sido padre y madre. Claro. Me seco el pelo y todo. Ahora, padre y madre. Ahora, realmente... Entonces, padre y madre también. Dicen los psicólogos que aquellos... Aquellas madres que son también padres se les llama mapa. 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 Exacto, Daniel. Hasta incluso en nuestra... Mamá y papá son mapa. Y papá. Y papá y mamá son pama. Claro, hay pama también. Para mañana les voy a dejar esta tarea porque me han enredado todo. Yo quiero, Juancito, con permiso. Ah, mira, ven, Lisa. Lisa quiere decir algo. ¿Sabe que Lisa se va a casar pronto, ¿no? Que hable ahora, que hable ahora. Lisa se va a casar pronto y están todos invitados. Mandó a invitarlos a todos, ¿ah? Dejen su pasaporte porque les va a invitar boletos y todo. Ella y su marido están tirando la casa por la ventana. Ok, gracias. Mira, a propósito, escucho siempre de que mamá es mamá y papá y yo creo que esto es un error. Por eso muchos padres dejan de cumplir con sus responsabilidades. En lugar de un padre, en la vida de un hijo, no lo puede sustituir ninguna madre. Por eso tenemos hijos que se crean con muchos problemas por la falta de su papá. Claro, la figura paterna. Claro que sí. Entonces la figura paterna no puede ser reemplazada. Una madre puede quizás tratar de darle lo mejor a sus hijos, pero nunca puede sustituir a un padre. Así que vamos a cambiar un poquito de eso. ¿Tú Instagram ella va a seguir dando este tipo de consejos? Mira, ¿te vas a salvar? Ya, 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 ya. Calma, calma. Es que Daniel, Daniel, la opinión de Lisa. Por cierto, Lisa, ¿Juanluis Guerra va a aparecer a boda? No, no, pero yo estoy preguntando. ¡Guau, Lisa! Yo estoy preguntando si lo invitó, si lo invitó. ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? ¿Qué lo invitó? Ah, no, no, no hay. Fíjate, una boda está compuesta de dos personas. Mapa. ¿Dos personas? Sí. Ahora bien, Lisa, es importante resaltar y decirte lo siguiente. Por circunstancia, el padre se puede convertir en Pama o la madre en Mapa. Por la siguiente razón, los dos tienen que prepararse porque uno no tiene nada. Hay muchas situaciones fortuitas. Es verdad. Entonces, real y efectivamente... No, no, calma. La doctora Polo lo transmitimos en otro horario. Yo veo como una tensión. No, no, no. Vamos con la muchacha porque nos estamos desviando. Ahora bien, las candidatas están respondiendo lo siguiente. Sí, ya va. Yo le voy a preguntar a la señorita que tengo problemas aquí con... Breda. 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 Breda, ah, perdón. Fosy, Miss... Wensky se va a levantar y te va a entregar un micrófono porque él es muy caballeroso. Claro, claro que sí. Miss Nueva Esparta, Miss Venezuela 2018. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y notarás que estas preguntas son mucho más sencillas que las que pueden hacerle a ustedes en el Miss Venezuela, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Súper sencillas. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo han contestado estas dos señoritas? Por eso te di la responsabilidad. Wow, estoy súper sorprendida porque veo diversidades de modelos, de plus, de más delgadas, de edad también. Y bueno, veo que son chicas súper preparadas y bueno, me encanta. ¿Usted participó en el Miss Venezuela en el 2018? Sí, así es, correcto. Perfecto. Y actualmente, ¿está en el mundo del modelaje o piensa dar el paso a la televisión? Sí, bueno, ya yo di el paso a la televisión, me encuentro actualmente acá en República Dominicana. Esta semana fue súper maravillosa, desfilando en el Fashion Week, en el Fashion Week, perdón, junto a mi diseñador Idol José. ¿Has pensado en quedarse y hacer una vida en República Dominicana? Conseguir trabajo, marido, hijos. Bueno, no lo he pensado, o sea, quedarme no lo he pensado, pero bueno, no sé, capaz que los planes de Dios sean otros. Nunca es tarde para empezar a pensar en algo así. Vamos ahora, gracias señorita, vamos ahora a preguntar a señorita número 7 y número 8. A ver, mire, señorita número 7, ¿su nombre? Maritalia Pérez. Candelaria Pérez. Maritalia Pérez. Ah, Maritalia, Maritalia Pérez. Ok, Maritalia, mire, a usted le prepararon la siguiente pregunta. ¿Le exigiría a su pareja que compartiera contigo la clave de su WhatsApp? Buenas tardes, primeramente. Yo entiendo que eso es algo personal. Me encanta. Cada quien es libre de tener su privacidad. No, con mucho respeto. Mi opinión personal es que eso es algo privado y debe darle su respeto a cada quien. Cada quien tiene derecho a escribir lo que quiera y a mandar su foto y recibir su foto que quiera. De hecho, aunque yo no tenga la clave de su celular, como quiera lo van a hacer. Entonces... ¿Cómo lo van a hacer? Claro, como quiera lo hacen. Ah, como quiera. De igual manera. ¿Y usted le daría la clave a su novio si se lo pidiera, a su pareja si se lo pidiera? Siempre y cuando formaté el teléfono, sí. Siempre y cuando formaté el teléfono, bien. Usted le dice, te voy a dar la clave, pero dame por lo menos un mes. No, no, no. Que voy a mandar el teléfono a California, a Silicon Valley para que borren todo, no quede güey. Yo le diría, dame un segundito. Un momento, mi amor, ¿verdad? Entonces, voy donde el joven que conoce todo el proceso y... Y borra todo. Desde luego. Claro, borra hasta la marca el teléfono. Bueno. Ok, vamos con usted, señorita número 8. ¿Su nombre? Luisa María Rosado. Ok, Luisa María. Mira lo que me preguntaron. Esto no lo pregunto yo, ¿ah? Y ella pone cara como si soy yo de verdad, pero que digo esto porque... No, dice así. ¿Cuántas infidelidades sería capaz de perdonar? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque yo considero que si ya no hay amor, se debe terminar la relación. Ahora, todo depende. Pero yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo, si alguien la deja de amar, no. Le estoy diciendo... La infidelidad. Quizá una infidelidad, pues quizá un momento de debilidad y pueden enmendar el camino, no sé. Bueno, siempre y cuando él me dé las explicaciones correctas y me convenza de lo que pasó. Va a ser difícil convencerla, ¿verdad? Sí. ¿Es una mujer posesiva usted? No, no me considero así, pero tiene que haber respeto. ¿Celosa es? ¿Es celosa? Un poquito. Ay, ya, sí. Ya aceptó que es celosa. Imagínense ustedes, si es peligroso enfrentar a una mujer cuando dice que no es celosa. ¿Cómo será cuando lo reconoce? Eso es verdad. Vamos a preguntarle ahora quizá a... Me dicen las chicas del público que caramba, que le pregunte también a los participantes del Mister Venezuela, que por qué con la participante del Mister Venezuela. Carlos Tubiñez. Carlos. Ah, por aquí. Acepta el micrófono, por favor, Carlos. Carlos, ¿qué opinión le merece la respuesta de las chicas? Bueno, muy buenas tardes. De verdad, estoy sorprendido con la seguridad de las dos. Me encanta su seguridad, me encanta su silueta. Tiene muy buena silueta. Y, bueno, de verdad, lo hicieron muy bien. Sí, para mi gusto, sí. Definitivamente que sí, que es un trabajo muy árduo lo que tienen las candidatas para entrenarse. Y Reario, efectivamente, es seguridad, proyección. Nuestra maestra, Sheila Acevedo, también influye mucho en lo que es la capacidad de República Dominicana, motivando jóvenes. Sheila, no me dejes solo, linda. Gracias, Juacito. Mi amor, estoy dejando que desarrolles. Juacito está como conversador, ¿ah? Juacito vino conversador, vino conversador. Vamos ahora a preguntarle a la señorita número 9, su nombre, por favor. Hola, Daniel, buenas tardes. Mi nombre es Isa Velázquez. Isa Velázquez. Isa, mira la pregunta que tienen para usted. ¿Tendría mascota en su casa? Y a pesar de que su pareja no quisiera. Exacto. Ahora, donde vivo, hay tres perritos y un gatito. Un momento, un momento, un momento. ¿Usted vive sola? No, con dos amigas. Con dos amigas, ok. ¿Y entre las tres amigas tiene? Dos perros y un gato. Dos perros y un gato. Ok. Si el amor tocara, ¿está enamorada usted? ¿Tiene pareja? No. Ok. Si el amor tocara su puerta y el caballero le dijera, vamos a hacer una vida juntos. Y le dije, todo va muy bien, pero me tienes que dejar los dos perros y los gatos y la cosa. Exacto. Nos vamos con todo y perro y gato. Pero si él no lo quiere, ¿cómo haría? Ah, bueno, entonces lo dejo. Ah, ¿usted quiere más a sus mascotas que cualquier... Sí, porque no hay amor más leal que el de un perro. Ah, ¿verdad? Ah, qué bueno, que no hay amor más leal que el de un perro. ¿Cómo? No, un perro de hombre, un perrito. Ah, no, un perro, ok. Ya yo estaba celebrando, ¿ah? Eso es así, Daniel. Mira, te iba a preguntar a ti, Juan, pero estás tan conversador que le voy a pasar el micrófono a no es fría. No, pero Daniel, déjame citar algo muy importante. La Escuela de Modelo Juan Rojas te manda a decir que se siente muy orgulloso de ti por ser un padre maravilloso y sobre todo por tu hijo, Daniel, que representa a todos nosotros los latinos por una belleza que Dios les regaló. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, un poquito más adelante en el programa lo voy a presentar. Ya está aquí. Ah, ya, ya, ya casi, casi ya el churri llegó. Ahora, Joel, tú, este, la empresa Joel Frías quiere decirme algo también porque tú sabes que Juan Rojas, la empresa Juan Rojas, y es él. Ok, Joel, cuéntame, ¿qué opinión te mereces? Bien, en mi opinión a la representante número 9, Isa, todas, bueno, un comentario general, todas seguras y precisas al momento de responder. Un poco más de seguridad en la pasarela te haría falta reforzarla y, al igual que yo, también cuidar la alimentación. Muy bien, Joel, me encantó ese acto de constricción, igual que yo. Ok, señores, ya las vimos destilar, ya las escuchamos contestar las preguntas, desenvolverse. Ahora, tienen la responsabilidad de decirme cuál de ellas o cuáles tres de ellas, porque van a ser tres, van a estar amenazadas para dejar la competencia y la gente votará a través de la cuenta de Instagram, Instagram, perdón, de Se Habla Español 7. Voy a dejar que los invitados escojan dos. Voy a dejarles, escojan dos y ustedes, que son el home club, escojan una. Entonces, escojan ustedes, pónganse de acuerdo, por favor. Ahí se ponen de acuerdo. Ahí está. Y después, el público va a salvar una y dos van a seguir en la competencia. Así es. Van a salir dos de la competencia y se va a quedar una sola. Ahí está. Vemos a la señorita Veida, quien ya está escogiendo su casa en Santo Domingo. Vemos a la señorita Veida, que ya está escogiendo su casa en Santo Domingo. Y entonces, viene el momento de la verdad. ¿Quién va a tomar el micrófono por parte del...? Daniel, por favor, diga a la producción que me prometió colocar mi Instagram hoy, no lo ha hecho. ¿Cuál es tu Instagram, Juan? Juan R Models. ¿Cómo? Juan. Juan. R. R. Models. Juan R Models. Porque tengo que subir los seguidores y este programa tiene mucho rating. Juan R Models. Síganlo, porque si no, van a causar un problema en la vida de Juacito. Pero aprovecho el momento también para invitar a la gente a que escuche todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Showtime, por los 98.5 de Rumba FM. Les va a encantar, ¿eh? ¿Qué pasó, René? Arroba René Castillo TV, que me sigan también. Tú sabes cómo es la cosa. Ok, perfecto. Tengo un viaje que pagar, una cosita que hacer. Tranquilo, sabemos, sabemos. Tú sabes. Sabemos. Arroba Elitop, que se cayó. Arroba Elitop con la rayita abajo. Antes era arriba, pero ahora es abajo, después la rodada que se dio. Ok. Ok. Perdón. Estoy babiándome. Ok. Llegó el churrito y estoy babiado por él. Perfecto. Señorita, ya tiene la decisión de parte del jurado. En Lohenski, deja que lo diga ella, Lohenski. Lohenski, ¿qué pasa? ¿Se ha educado a Lohenski? Le está intimidando. Además, ¿deberías ayudarla a escoger el sitio donde va a vivir en Santo Domingo desde ya? Estamos viendo su sitio. Espera, espera. Ella pertenece a la agencia de Idol José. Daniel. A la agencia de Idol José. Yo quiero dar las gracias a Red Fashion Week por traer a Aldo, ese diseñador. Aldo, Aldo. Idol, Idol José. Idol, Idol de Venezuela. Idol, Idol José. Bienvenido a República Dominicana. Eres un diseñador reconocido de toda América Latina. Recuerda que es de todos nosotros. Daniel, tú sabes que yo soy un caso de talento. Sí. Y ya yo identifique que esa niña, del primer día que la vi, le dije que era muy bella, que tenía mucho... Y ya pertenece a Lohenski, la tercera. Pertenece a la agencia de Idol José. Management and Versions. De Idol José, pero aquí en República Dominicana. Yo soy su role manager. Señorita ídolo, va a anunciar a las dos amenazadas que le corresponde. Dos, tres. No, la tercera la anuncian desde la... Ah, los tres lo van a anunciar a usted. Ah, no, lo bueno. Sí, le damos la palabra a los invitados. Todos me dejaron esta responsabilidad a mí. Esta es la parte que no me gusta, pero bueno. La primera es la señorita Juvertis Mena. Ajá. Un paso al frente. Ah, un paso al frente. Perfecto. La segunda, Saralí Sánchez. Y la tercera... Eveline Taveras. Eveline Taveras. Aquí están las tres señoritas. Por favor, pueden juntarse aquí en el centro del escenario. Porque en este momento, usted, desde su hogar, puede empezar a votar por alguna de ellas a través de la cuenta de Instagram de Se Habla Español. Puede votar por el 6, el 2. Señorita, su número. Tiene que voltearlo que no se ve. Ok. 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. 6, 2 y 1. Ahí lo tienen. Usted puede salvar a una de ellas para que continúe en la competencia. Muchísimas gracias a todos los jurados. Y gracias a usted por estar en sintonía. De aquí Se Habla Español. Y gracias a usted. Gracias.